En aquel tiempo, estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice, Rabboní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el segundo día de la octava de Pascua. Como el resto de la semana vamos a ir meditando sobre apariciones de Cristo resucitado, que la Iglesia nos recuerda, nos propone en estos días, para que seamos conscientes, nos demos cuenta de la autenticidad de la resurrección de Cristo. No era un relato de ficción, sino que fue algo que ocurrió. Pero los testigos, los testigos metieron las manos en el costado, Santo Tomás, escucharon, abrazaron, los testigos vieron, y esos testigos dieron la vida por decir lo que habían visto y oído. Cristo de verdad resucitó. Pero cada una de las apariciones tiene algunos detalles que la hacen única. entre otros, por ejemplo, en esta. Magdalena no reconoce a Jesús. Habían pasado tres días escasos. Ella había sido una de las mujeres que había embalsamado, a toda prisa, pero había embalsamado el cuerpo de nuestro Señor, le había lavado, había puesto la sábana santa, el santo sudario, el sudario en la cabeza, la sábana santa alrededor del cuerpo, y le habían puesto la tumba nueva que había regalado Nicodemo. Bien, había pasado tres días. Era imposible que no le reconociera. Sin embargo, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque estamos ante el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado. A veces, algunas personas me preguntan, cuando resucite, ¿cómo resucitaré? Con el cuerpo que tenía cuando me he muerto, con el cuerpo que tenía a los 18 años. Será otra cosa. Seremos nosotros, pero será otra cosa. Seremos nosotros realmente, nosotros mismos, en cuerpo y alma, pero será otra cosa. Y eso es lo que no sabemos cómo será, pero seremos nosotros mismos. Y un cuerpo resucitado. María Magdalena se echa sus pies y agarra sus pies. Santo Tomás metió el dedo en el costado, es decir, era un auténtico cuerpo, pero distinto. Segundo detalle. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ella que estaba de espaldas no ve el cuerpo, oye solo la voz y reconoce la voz. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, siempre no lo has puesto. Jesús le dice, María, ella se vuelve, estaba de espaldas en ese momento, no estaba viendo al que hablaba. Mientras había visto a Jesús, no le había reconocido, pero la voz sí la reconoce. Al no estar confundida con la imagen de un hombre distinto, ella es capaz de reconocer la voz. Primero, la voz nos cambia menos que el cuerpo, después del cambio, en los hombres de la adolescencia, pues la voz permanece no igual, pero prácticamente igual, se vuelve más carrasposa con los años, o quizá si uno fuma, en fin, determinadas cosas, pero en estos tres días la voz no había cambiado. Eso es una señal de que hay auténtico cuerpo y que es el mismo, aunque la apariencia sea distinta. Pero es que esta mujer que acaba de reconocer a Jesús por la voz, le dice, le llama con el nombre con que le solía llamar ella, maestro. Tanto Tomás va a decir Señor mío y Dios mío, ella le reconoce y le sigue llamando maestro, pero le muestra su amor. No le expresa su fe como la expresó santo Tomás, pero le muestra su amor. Se pone de rodillas, le abraza, abraza los pies. Y Jesús dice una cosa extraña, no me retengas, no me retengas. Le molestaba al Señor ese gesto de esta mujer que tanto le quería, que había cuidado su cuerpo muerto. no. El no me retenga significa no puedo quedarme contigo, tengo que hacer una tarea, tengo que, dice él, todavía no he subido al padre, tengo que seguir apareciéndome para poder confirmar que he resucitado. nosotros a veces queremos retener los momentos dolces, los momentos dolces de la vida con personas, los momentos dolces en nuestra relación con Jesús y queremos y queremos que esos momentos se queden fijos para siempre. Es una escena distinta pero parecida en el fondo a lo que ocurrió en el Tabor cuando San Pedro decía aquello de hagamos tres tiendas. Queremos retener esos momentos dulces. El Señor nos dice yo tengo que seguir y tú también tienes que seguir creciendo. Recuerda esto, guárdalo en tu memoria, atesora estos momentos dulces para cuando esto ya no esté pero hay que seguir adelante. Jesús no se quedó en el Tabor y no se quedó con Magdalena como seguramente a ella le hubiera gustado. Tenía que seguir adelante y le invita a ella a que haga lo mismo y además le dice vete y evangeliza. El último detalle de este evangelio de hoy encarga a una mujer que sea apóstol que sea evangelizadora nada menos que del resto de los apóstoles bueno hoy nos parecería algo normal pero en aquella época el testimonio de una mujer no valía en un juicio civil sólo podía valer el testimonio de un hombre no valía el testimonio de una mujer si una mujer veía un crimen no era citada en un tribunal para que diera testimonio de lo que había visto hasta ese punto llegaba la marginación de la mujer entonces era considerada en esos aspectos como un animal no le vas a preguntar al perro o a la vaca o al caballo delante del cual se ha cometido el crimen que identifique al agresor no se citaba a las mujeres en el juicio Jesús en cambio le dice a ella que es a la primera a la que se le ha aparecido porque es la primera que estaba allí le dice ahora tienes que evangelizar la evangelización es un deber de todos hombres y mujeres sacerdotes laicos consagradas de cualquiera todos los católicos tenemos el deber de evangelizar de ir y de contar nuestro testimonio me he encontrado con Jesús y me ha dicho esto me ha dicho no llores no llores he resucitado la resurrección es verdadera existe la vida eterna esto es lo que nosotros tenemos que experimentar con gozo y tenemos que transmitir a todos aquellos que están sufriendo que así sea gracias nos vemos Gracias por ver el video.